Aquí está, llega, se lleva, se lleve directamente de la mesa más polémica del virus social. Se vino guapa, se vino en jeans. Ella es Gaby Ramírez. ¡Gabriela Ramírez! La checa más buscada en todo Monterrey, en todo Guadalajara, en toda Ciudad de México. Para nada, señor Chavana. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Un gusto estar con todos ustedes. Oiga, ¿se piensa poner en el cabello ya todo güero, 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 güero? No, de hecho ya me falta un tinte. Ya se me hizo el vacío, güero. Se terminó. Y se terminó. Oiga, ¿qué opina de la gente que está opinando ahí en redes sociales de que acabatelo ya nada más es todo Gaby Ramírez? Ay, envidioso, señor Chavana. ¿Por qué? Pura gente envidiosa pues nada más quiere estar hablando a lo tonto. Ándale. Y pues la verdad, me vale. Ahí estoy, ahí estaré. Y pues ni modo, que me sigan aguantando. Que me sigan viendo y me sigan aguantando. Gaby, hasta que los arte. Ahora se aguantan. Se aguantan. Y le ha ido muy bien porque usted ahora es millonaria. No, 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 no. No, no, no. Quisiera, señor Chavana. Ya fue a Dubái. Uy. Sí, señor Chavana. Ya fue a Grecia. Sí, pero fueron. Ya se fue a vivir a Los Ángeles. Ya se fue a vivir a Guadalajara. No, señor Chavana. Yo sigo viviendo. Morelia. En Monterrey. Yo vivo en Monterrey. En Monterrey vivo. Y pues obviamente he juntado dinerito para poderme dar esos lujos que yo creo que muchachas también lo han hecho. También los muchachos y pues son lujos más. Esos lujos de irse a Guadalajara y ver al ex. ¿Qué onda? ¿Cómo está? ¿Qué pasó? Así de pasadita. A ver, un momento. No porque vaya a Guadalajara quiere decir que voy a ir a ver al ex, que voy a ir a ver a una persona, que voy a ver a un hombre. O sea, ahora una nunca puede viajar porque va a ir a ver a una persona o tiene que ver a fuerza a un hombre o a un ex. Es lo que no me explico. Bueno, no me regañes. No, no, no. No le regaño. Se lo digo a usted. Se lo digo a toda la gente. Que no porque vaya a Guadalajara es que estoy viendo a alguien. Con que hubieras dicho que ibas por una torta ahogada y unas pericayas. Ay, no, 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 no. La cara de azotada que puso mi compañera. Y la verdad no, y la verdad me encantó. Le bajó la presión. Me enamoré de Guadalajara y le mando saludos a toda la gente que me escribe de allá de Guadalajara. Y pues obviamente voy a ir a seguir yendo. ¿Por qué? Porque me gusta. Así de simple. Porque es bonito. Y le gusta viajar y qué. ¿Para qué se mete con ella? Me encanta. ¿Para qué se mete conmigo? ¿Para qué se mete con ella? Para eso trabaja. Y las veces que sea voy a seguir yendo. Así que aguantenme y allá voy a estar. Ya ven, aguantenla, aguantenla, aguantenla. Aguantenme, aguantenme, aguantenme. Ya, 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 ya. Ahora sí. ¿Y cuándo fue en Guadalajara? Pues nada. Esta última vez que fui a una boda. ¿Qué es el síntesis pulido? No sé, píquete. Bien cerrado, bien cerrado. Yo estoy pidiendo que usted agarre el teléfono y le marque, señor Chavana. Porque yo no tengo miedo. ¡Oh, le marco! Márquele. ¡Ay! A ver, aquí... ¿Sabes cómo lo busco? ¿Cómo? ¿Cómo? Como piso. Pulido. Y encerado. Ah, tengo al doctor José Pulido, consultorio del doctor Pulido. Y no, no tengo el doctor... ¿Tiene el nuevo? ¿Tiene el nuevo? ¿Tiene el nuevo? ¡Ay! 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 ¡Ay, señores! ¡No, hombre! ¡Qué bárbaro! ¡Echo, becho! ¡Qué fuerte! Para que la gente siga quedando en casita. Vamos a salvar. Para darles de qué hablar. Para darles de qué hablar. Hoy nos vamos a extender hasta las 2 de la mañana nada más por usted. Sí. ¡Ahora sí, Chavana! Porque decían, ya, tenemos que terminar el programa. Y yo le dije, no, viene Gaby Ramírez y les vamos a dar una hora completa. ¿Cómo se merece? ¿Cómo se merece? Que nos platiquen. Viene la güera Gaby Ramírez. Ándale. La güera de Acábatelo. ¿Qué quieren que les platique? A ver, ¿qué quieren que les platique? Le quedaría a usted un tinte de cabello así rubio. ¿Rubio? Rubio, así como el mío. Así igualito, cobrizo. ¡Cool! Está cool.